Chicos, bienvenidos un día más al canal de SuperLucasJuega Vamos al nuevo vídeo de reacción FluffyPants Roba a SmileMilly Le roba algo, creo Eso parece, no sé, vamos a verlo, a ver qué es lo que pasa Mira, aquí nos montábamos en el carrito Estábamos con el azul este, que no me acuerdo cómo se llamaba Ah, y Smile, es verdad Y nos seguía el mono, pero con cara un poco de loco Y ahora aquí voy a dejar unas cajas La del caracol La de Jumbo y la de... Bambalina Y la de Bambalina Vamos, mira, ahí está la de Jumbo Vale, dejamos la caja rápido Es que él, además, tiene que bailar y el caracol Sí, es verdad, pero el otro es verdad Nos está dejando cajas, solo nos estamos dejando nosotros Que nos ayude Ya verás qué susto, ya verás qué susto cuando se rompa la puerta esa que dio el golpe Había algo verde ahí Es el brócoli Es el brócoli Es el brócoli No lo he visto antes ¿Qué es tu nombre, bebé? Ay, mira, lo prometí Lo cogió Ah, se lo mira, se lo llevó a la cochila Es el brócoli El brócoli Corre El Donkey Kong Country Esmiley Esmiley Mira, mira, lo prometí Acayó Esmiley cayó Esmiley Es que tenemos que ayudar Ay, 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 ay Saltó el brócoli No, lo cogió Esmiley lo cogió El Donkey Kong Ay, nos tiró una caja Me dejó a Smiley Nos tiró otra caja Ay, que nos llega Pero quién conduce El brócoli No, los otros Vale Esmiley Cuidado, cuidado, cuidado Acabas de cuidar Qué cara de enfadado Chamataki Ay, Yamataki Es verdadera Chamataki y Yamataki Creo Ay, monito Corre, brócoli Chamataki y Tamataka Brócoli, ¿o dónde nos llevas? Chamataki y Tamataki Vale, ascensor Qué raro un ascensor Pero ahí está Chamataki Hace un montón de tiempo Que no íbamos en ascensor ¡Ah! Sufi Pants Ahí había visto Como una mongas Ay, monito Sufi Despierta, Fluffy Que nos sigue ¿Qué vamos a otro ascensor? Sí Fluffy, Fluffy Dice ¿Dónde está el mono? Te voy a bajar No, está aquí Aquí Ah, hemos subido otra vez Sí Vamos a ayudar a Smiley Aquí sale el mono ¿Sale el mono? Parece que no hay nadie ahora, ¿eh? Sí, pero sale el mono Bueno, por ahora se acabó el capítulo aquí, amiguitos El toro Así que nos despedimos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!